Cambios rápidos que podemos hacerle a nuestro Open Media Vault. Sí, nuestro NAS de código abierto que nos va a servir para nuestra casa, pequeña oficina, cualquier proyecto sin ningún problema. Bien, vamos a ver qué cambios le podemos hacer para volverlo mucho más amigable para nuestro uso. Pero antes, hola hola, amante del Open Source, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source. Y Drymeca.com traíndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Bootgeek 2204.2 LTS. Ya he publicado varios videos sobre Open Media Vault y este básicamente es uno más para darle más uso a este genial NAS. Bien, entonces vamos a trabajar y hoy vamos a ver un rápido recorrido de Open Media Vault. Bien, aquí tenemos la interfaz web, perdón, que es la interfaz de administración y vamos a loguearnos. Pero antes, con las últimas actualizaciones, ahora también podemos cambiar el idioma desde el inicio. Si venimos aquí a Language y le damos clic, vamos a tener todos los paquetes de idioma. Por ejemplo, español. Aquí se muestra en español. Vamos a loguearnos con nuestra cuenta de usuario. Admin. Y aquí en la interfaz de usuario ya tenemos, con el cambio del idioma, tenemos toda la interfaz en español. No lo hiciste así. Bueno, no hay ningún problema. Vamos a colocar la interfaz un poco más estrecha para que no interfiera mi webcam. Ok, bueno, si no lo hiciste así, no hay ningún problema porque el idioma también lo podemos cambiar. Cuando vienes aquí a opciones de usuario, en idioma vas a encontrar el mismo listado de idiomas. Es básicamente marcar el que quieres, en este caso español. Y con eso pasarías a ese idioma toda la interfaz de usuario. Otro cambio que te recomiendo es, en caso dado, poder darle clic a este botón. Y con eso vas a ocultar la columna izquierda para tener más espacio en la parte administrativa. Igual, si quieres volver, le puedes volver a dar clic y volverías a tener el menú. Aún así, si le damos clic aquí y le damos clic después a la casita que nos dice Home, tendríamos las diferentes opciones. El Dashboard, el sistema, red, almacenamiento, servicios, usuarios y diagnóstico. Otro cambio que te recomiendo es venir aquí a la cuenta de usuario, que es este iconito que tenemos aquí. Y aquí vamos a poder cambiar la contraseña en cualquier momento. Si le damos clic, básicamente nos va a pedir la nueva contraseña. Bien. Otro cambio también muy recomendable es pasarlo a modo oscuro. Y con eso nuestra vista va a descansar. Bien. Vamos a ver qué más cambios podemos hacer en la interfaz. Ya vimos la parte del idioma. También podemos venir aquí al Dashboard. Y al darle clic al Dashboard, vamos a tener todos los widgets. Bien. Estos son todos los que se muestran. ¿Ok? Igual podemos, en caso dado que no los tengas marcado todos, por medio de este botoncito los podríamos seleccionar todos. Y después te pediría guardar los cambios. Bien. Vamos a volver acá. Y, bueno, ya con eso veríamos todos los cambios por la parte de la cuenta de usuario. Que si al tiempo no te gusta como quedó, también puedes devolver los cambios a los valores por default. Al darle clic aquí, nos va a pedir confirmación. Le decimos que sí. Y esto lo que va a hacer es que nos va a devolver a como lo teníamos antes. Bien. Es decir, color blanco. Puede que los widgets no se muestren, como puedes ver. Deshizo los cambios. Tendríamos que venir a la configuración nuevamente. Marcarlos todos. Guardar. Y ahí ya lo tendríamos, pues, con todos los widgets activos. Son cambios que te podrían parecer básicos, pero que nos van a ayudar para poder utilizar OpenMediaVault de una forma mucho más eficiente. Recuerda que aquí, en esta campanita, irán apareciendo las notificaciones cuando el sistema nos quiera comentar algo. Por ejemplo, que un disco está casi lleno. Que haya un problema con alguna actualización, etcétera, etcétera. Todo se mostraría como parte de las notificaciones, que es esta campanita. Bien. También tenemos un acceso a la ayuda de este proyecto. Al darle clic, básicamente, nos va a mostrar las siguientes opciones. Ir a la documentación que se va a abrir en el sitio del proyecto de OpenMediaVault. También ingresar a los forums de OpenMediaVault para pedirle ayuda a la comunidad. O irnos a la página de inicio del proyecto, www.openmediavault. O ver el acerca de. Aquí en el acerca de, básicamente, nos va a dar información del proyecto. Y, muy importante, cómo podemos colaborar económicamente a este proyecto. Por medio del botón Donar. Tenemos varias formas de donarle a este proyecto desarrollado por el señor Volker Taillet. Bien. Aquí está el email para si queremos ponernos en contacto con esta persona. Bien. Todo esto son opciones que tenemos para el manejo de nuestro NAS de código abierto. Espero que te haya gustado este corto, pero sustancioso video. Muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao. Y nos vemos en internet. Y nos vemos en internet. Y nos vemos en internet.